sean bienvenidos a esta continuación de este de esta serie y nos quedamos en un duelo bastante fuerte bastante fuerte si lo ven si como se puedan dar cuenta puse un rositas y más intenso no para para despistar al enemigo y que sienta el poder por el momento vamos ganando me va a venir patadita esa patadita me ha sacado de muchos apuros en este momento oiga señor honda tápese ahí por favor que anda de inmoral señor con este en su defensa estamos en el baño no sé qué pudo haber pasado para que estemos aquí en el baño dándonos de madrazos ni chance le dan a honda de cambiarse no pero aquí estábamos aquí estamos uno nos rifamos honda pírate tantito se enojó del comentario de cabrón disculpe señor honda no voy a mencionar sus calzones rojos pero hay que rifarnos como los grandes ya se no voy a decir no intensidad a casi me lo chingo ahora de cachetada en sus lonjas y si y si se le ven los malditos calzones no importa que se haya enojado conmigo hemos ganado y seguimos con él ya me había arrepentido en el día anterior me había arrepentido de jugar contigo pero no mames es que ese güey es que pinche se ve cabronsísimo mamadísimo como nunca en la pinche vida yo voy a estar acá por más que le ruegue por le diga a jesus por más no creo en la vida güey ni con dos vidas pero bueno mira este cabrón está matando este tabiques a mano limpia porque eso se hacía allá no por esos tiempos de los cheroquís cami no manches otra muchachona uy venga cami que se vea todo el power inglés el power mexicano que se sienta el power mexicano o no me salió no me salió no me salió no me salió más que flaquita está cami al lado de este cabrón es una pierna de este güey espérate ya no tosteo órale 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 horcaditas horcaditas cheroquen no 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 pero me un hijo de su madre se puso cabronsísima es que no manches es una una gente super entrenada que no te engañe su su estés o atuendo es para despistar al enemigo de hecho yo estaba más el coito codito sopa de codito está más este atento a su outfit que una horcadita una horcadita ya te hace falta patadita tiene que agarrar con patadita patadita eso tomela esa patadita mortal mortal que se limpia la nariz por cualquier cosa tirando moccasín y todo esto es el definitivo donde estamos peleando un puente un puente entre castillos nada de que espérame te recibo aquí en el baño aquí nos damos en la madre o a ver en mi sala llena de elefantes nada nada aquí es como qué pinche no me está ganando campeón de mamón aquí en el en el hoy hay 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 que ganó este rosita no sé si esté funcionando y que 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 imagen nos das pinche cami vamos a seguir vamos a seguir como no continuos infinitos eso es bueno vamos a escoger otro color este es a un verde citó mira nada más el primer color de la bandera como no no es ese tono pero bueno se deslaba un poquito te acuerdas de mí antes se vestía de rosita así estamos hablando de dónde nos retas cabrón nos dejas aquí porque sabes que cualquier desmadre nos vamos para el demonio eh ven acá unas arcaditas jaduken 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 mames ese sería el único que hace cabrón es lo único que haces ven acá sopita de jadito patadita 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 se fue como un rodillazo me encanta la chingada patadita 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 los cuervos vuelan ah mira otra aurora boreal chingón es eso se está quemando algo ahí en el pinche horizonte no perdí nooo mira ahora de voy a solucarte es que tardas 10 años en dar una patada mijo chingao mira 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 otra arcada mames me va a dar la madre no 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 seas mamona no seas mamona no seas mamona no seas mamona ah que buen madrazo me metió me estaba esperando we shhh demonios cuándo voy a descubrir el nuevo poder de este wey mejor voy a intentar lo mismo pero con el pie no sale de la patadita yo estoy estoy que aseguro que esa patadita es un poder ya ya no me pegues y al se hubiera salido el pinche shuriken ahí lo hubiera podido dar chingada madre maldita sea señor bueno es que también no hay que quitarle méritos a kami está muy cabrona muy cabrona y guapísima ya estoy dudando en cambiarte pero en el wey lo voy a acabar contigo wey ya ya lo he decidido la verdad que dijeron a ver tu ay wey ya me puse pesado ya es pinche este biker el cabron mira nada mas mira nada mas que estilo papá chingado no ya saco un poder o algo cabron eso eso ole ole cachetadón loco no wey es que la cagas bijo no 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 a hija de tu madre me alcanzaste es que no wey no no pues está cabrón esto eh me van a dar una rastriza horrible me van a obligar a cambiar que pinche pena no quería veronipex no puede ser 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 aguanta 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 patadita ay cabrón No mames, que no la voy a tocar Ay, bueno, ya, güey Mucha humillación no es mucha Que a mí me está ganando, güey Me está haciendo papilla, carajo Y es que no encuentro ningún otro, mira Uh, hacia atrás Uh, hacia adelante, nada El... Ay, ay, ay El Shoryuken nos sale chingón Así, no tan chingón como quisiéramos Pero sí nos sale ahí dos, ¿no? Vale, vale, vale ¡Oh, ay! ¡Qué buena, qué buena! ¡Batadita! ¡Eso! Pues, tenemos que investigar Bueno, no, no, no Que seguir, seguir intentando Tiene que salir, tiene que salir Así antes se hacía, güey Así que antes nadie salía llorando O veías a un cabrón que hacía algo diferente Decías, güey, güey Enséñame tus técnicas, hijo Seré Seré tu alumno Pero luego eran muy mamones Y ni siquiera te decía nada, güey Porque no querían compartir sus formas de ganar Este güey Este güey me acuerdo que se ponía cabronsísimo Bueno, pero le pegué primero, güey ¡Mucho duelo! En todos los juegos tengo que enfrentarme a un chingado Bruce Lee o qué carajos, güey Es que estaba de moda ¡No mames, no mames! ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¿Qué, qué, qué, qué? A ver Nos vamos superando en escenarios, eh El otro en un baño Ahí, dos castillos unidos En un puente Este güey tiene dos dragones Y un chingado ¿Qué chingaste eso? Fénix ¿O qué carajos, güey? O sea, nada No se anda con nomadas Dijo, a ver, güey ¿Va a venir este carnal a pelear? Forme algo chido, ¿no? Que se vea sabroso No están moviendo, güey Igual son animatronics ¿Quién sabe, güey? Pero aún así Se agradece el detalle, ¿no? ¡Cachetadón, loco! ¡Hasta madre! Ven acá, que soy lento, cabrón ¡Vale! A ver, a ver, a ver ¡Tamada, ya no me sale nada, güey! ¡Ah, ya me salió, bro! ¿A qué hora se quedó? ¡Uy! ¡Cachetadón! ¡Cachetadón! ¡Ah, no manches! Este hijo de su madre ¡Prende los animatronics! Que ya ganaste Eso Mira, y el güey tiene pinches Chacos ahí guardados, güey Pinches nunchucks ¿Qué van a hacer? Vas a ver Van a prender los animatronics Por mi victoria, cabrón ¡Ay, qué bueno! ¡Ufas! Vamos a darle una sopita de codito ¡Cómo no! ¡Eso! ¡Órale! Ya, este ya está ganado Vayan prendiendo los animatronics, mis amigos ¡Que esto se acabó! ¡Boom! ¡Shakalaka! ¡No, mames! Ya, ya, ya No necesitamos nada más, güey Así tenga 15 poderes más este T-Hawk Nos vale madre, güey Patadita Sopita de codito Y el shuriken Que casi todos se saben Pero cada quien a su estilo Claro que sí Y otra vez regresamos a Estados Unidos A mostrarles El power mexicano, mis amigos ¿De qué se trata esto? Venga Golpe pesados contra pesados ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Estás loco, eh No es por nada, bro Tengo que decirte que tengo chingo de miedo Es que está bien loco, pinche Cuauhtémoc Blanco ¡Vale madre! Ahí está, cabrón ¿Quién diría que este güey acabaría de gobernador en pinches Morelos? O algo así, güey No, 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 no ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Maldita seas! ¡Cuau! Ahí ya no se parece tanto Pero de ladito, tú mames Es una pinche foto de Cuauhtémoc Blanco ¡Puta madre! Aquí sí me serviría un pinche Hadouken, güey Pero tengo el mío, cabrón Es las pataditas ¡Pataditas en las costillitas, mis amigos! ¡Oh, ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Así, puto! ¡Guay! ¿Guay qué, güey? Vas a ver, cabrón Vas a ver, vas a ver ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Maldito este! ¡Estás mamadísimo, güey! Hasta creo que más que yo, eh Bueno, del personaje, del personaje ¡Hijo de su madre! Ya, el color ya pasó Vamos a entrarle con otro Pero eso será En el siguiente video De esta Que lo que parece ser una miniserie Pero nos estamos divirtiendo Chido Sabremos Cuál es el final de T-Hawk En el siguiente video Estoy casi seguro Y si no Pues habrá otro video Pero lo acabamos Está más de sí o sí Nos vemos en el siguiente video Bye